En este 2023, abrimos las puertas a oportunidades innovadoras que nos llevaron más allá de nuestros límites. Acompáñanos en un viaje a través de los logros, las lecciones aprendidas y las experiencias que definieron nuestro camino hacia el éxito. Un viaje que fue guiado por la dedicación y el compromiso, que se ha visto reflejado en el crecimiento de nuevos asociados. Para los cuales, hemos liderado 26 proyectos innovadores a lo largo del año. Además, integramos con éxito 8 cadenas comerciales como lo son Mexicana de Abarrotes, Fénix, Abarrotes Lupita, Tienda Unam, Enso, El Florido, Neto y Zappi.mx. Creando una red poderosa de colaboración y oportunidades. Unimos fuerzas con los gigantes del comercio electrónico, Amazon y SHANE, para optimizar el uso del código de barras. En nuestro camino, contamos con la participación de 9 cadenas y 24 fabricantes en la encuesta LATAM 2023. Su colaboración fue fundamental para avanzar en la migración hacia los códigos 2D, mostrando un compromiso conjunto con la innovación y la adopción de estándares. Este año, recibimos el respaldo de 20 cadenas comerciales que se unieron a nuestra misión de impulsar el uso del catálogo electrónico Sinfonía. Además de que 3,975 empresas ya están aprovechando los beneficios del catálogo. También experimentamos un notable aumento en la adopción de InfoCode, con un total de 8,023 nuevas descargas este año. Así como se lograron sincronizar 9,889 códigos GS1 desde nuestra plataforma InfoCode B2B con la aplicación Supercompras VA. Esta exitosa integración mejoró la experiencia de los usuarios. Asimismo, este año con nuestra estrategia de desabasto cero, impulsada por inteligencia artificial, logramos reducir el faltante de productos a nivel nacional en un 2.96%. Mientras tanto, más de 2,000 asociados del sector moda se beneficiarán de nuestra solución Z360 para la captura de fotografías. Pero nuestro camino continuó y en el sector financiero no nos quedamos atrás, ya que más de 1,700 empresas tienen su código ley con GS1 México. Esta cifra resalta nuestra posición como líderes en la estandarización. Por otro lado, más de 730 asistentes se unieron a nosotros en la primera edición de Fábrica de Negocio Cadena de Suministro, reflejando el interés en nuestros proyectos. Y más de 1,350 fabricantes, proveedores logísticos y minoristas han sido capacitados en el complemento Carta-Porte, fortaleciendo así su conocimiento y habilidades en este aspecto crucial de la cadena de suministro. En nuestra búsqueda constante de la excelencia, se llevaron a cabo dos comités cadena de suministro, con una participación que superó los 60 participantes. En el sector salud, 16 instituciones se unieron para integrar la Coalición por la Salud Digital de México, COSADIM, presidida por GS1 México. Esta alianza estratégica es un paso con la mejora de los estándares de salud y la promoción de la innovación en el ámbito digital. Así como también, en el ámbito del sector primario, se sumaron 1,324 participantes en la primera edición del Programa de Profesionalización de Pymes. Impulsemos al sector primario. En 2023, GS1 México asumió su presidencia honoraria 2023-2025 de la Red de Bancos de Alimentos de México. Juntos, estamos construyendo un futuro más justo y sostenible para todos. Destacamos por la organización de nuestros eventos. En total, se llevaron a cabo 23 eventos, cada uno de los cuales sirvió como una plataforma esencial para el intercambio de conocimientos, la colaboración y la innovación. Tuvimos más de 1,800 citas de negocio en fábrica de negocio. Estas citas no solo fueron oportunidades para fortalecer relaciones comerciales, sino para explorar nuevas oportunidades para nuestros asociados. Además, este encuentro reunió a compradores de 28 cadenas comerciales, mayoristas y marketplaces del país, creando un ambiente propicio para la colaboración y el crecimiento empresarial para nuestros asociados. Cerramos el año con la asistencia de 2,532 empresas únicas a los eventos GS1 México. Nuestras iniciativas y éxitos han sido destacados en los medios de comunicación, con un total de 652 publicaciones. Este reconocimiento refleja el impacto significativo que hemos tenido en nuestra industria y en la sociedad en general. Por otro lado, implementamos cuatro programas de profesionalización de empresas, los cuales han tenido un impacto significativo. 1,252 asistentes han sido capacitados. 559 empresas recibieron formación personalizada para mejorar sus prácticas comerciales. En total, se dedicaron 50 horas a la capacitación, garantizando un aprendizaje efectivo para todos. Además, hemos llevado a cabo un total de 30 webinars, proporcionando oportunidades y acercando inspiración e innovación a la comunidad. 2,231 asistentes se han beneficiado de estos webinars, aprovechando el conocimiento compartido por expertos en sus respectivos campos. Un total de 1,505 empresas han participado en estos eventos virtuales, obteniendo información clave y estratégica para impulsar su crecimiento. Fortalecimos nuestra red de colaboración al contar con un total de 27 aliados estratégicos. Estas asociaciones nos permitieron ampliar nuestro alcance, compartir recursos y trabajar juntos para abordar desafíos. No nos quedamos atrás e implementamos un total de 132 mejoras en nuestros productos y servicios GS1. Estas mejoras se enfocaron en optimizar la funcionalidad, la eficiencia y la experiencia de nuestros asociados. También, logramos una integración exitosa de InfoCode B2B con las plataformas Shopify y Vitex, lo que representa un paso significativo en la estrategia de mejora continua en nuestros servicios. Nuestro camino continuó y dimos inicio al proceso de transición de códigos lineales a códigos 2D. Con esta transición, estamos preparando el terreno para un futuro más avanzado en la gestión de datos y la trazabilidad de productos. Durante el año, logramos certificar un total de 3,000 artículos con el sello BOCP. Los productos certificados garantizan la precisión, la autenticidad y la confiabilidad, brindando tranquilidad tanto a los consumidores como a nuestros socios comerciales. Además, a través de nuestras oficinas regionales, logramos resolver un total de 13,263 tickets de soporte. Nuestro equipo dedicado trabajó para abordar las necesidades de nuestros asociados de manera oportuna. Gracias a estos esfuerzos, alcanzamos un 95.27% en el índice de satisfacción de las encuestas de capacitación en oficinas regionales. Y firmamos 16 convenios de colaboración con gobiernos estatales y locales, en pro de los emprendedores y pymes. Sin mencionar que como parte de nuestros esfuerzos para promover la adopción de estándares GS1, llevamos a cabo un total de 52 pláticas informativas en diversas ubicaciones de la República Mexicana, fortaleciendo así la comunidad empresarial y fomentando la estandarización en toda la industria. El año pasado, Secodad validó la calidad de datos de un total de 74,438 productos y se editaron 311,439 imágenes. Continuando con nuestros esfuerzos de capacitación, 2,476 asociados fueron capacitados en nuestra Plataforma de Capacitación Empresarial Online, CEO, fortaleciendo el crecimiento en los negocios. Además, en nuestro Centro de Atención Empresarial, CAE, registramos más de 80,000 interacciones con nuestros asociados. Dentro de estas interacciones, el 87% de los requerimientos fueron resueltos en una sola interacción. Como resultado, hemos alcanzado una calificación de satisfacción al asociado de 9,56, lo que demuestra la calidad y la atención que brindamos a cada uno. Continuamos adaptándonos con éxito a las demandas cambiantes del mercado. Y durante el año pasado, llevamos a cabo un total de 67 proyectos de Tecnologías de la Información, TI y Transformación Digital. En el área de Recursos Humanos, nos enfocamos en el desarrollo integral de nuestro equipo, implementando una serie de iniciativas para su crecimiento y bienestar. Se destinaron 3,700 horas a la formación y capacitación de nuestros colaboradores. Promovimos el crecimiento interno, con siete promociones dentro de la empresa, reconociendo y valorando el talento de nuestro equipo. Priorizamos la salud y el bienestar de nuestro personal, con la realización de 11 campañas de salud, proporcionando recursos y programas para promover un estilo de vida saludable en el lugar de trabajo. Y así, con cada logro alcanzado, celebramos el poder de la colaboración y el compromiso de nuestro equipo. Porque nuestro viaje hacia el éxito nunca termina, y estamos listos para enfrentar el futuro con confianza y determinación. Gracias a todos por ser parte de este viaje hacia el éxito.